Nunca más, hermano, cuando nosotros estábamos muertos en la carne automáticamente, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era mi vida? Triste, desahuciado, que no quería, nadie, lo querían a uno, si uno me llegaba a un lugar, saliste, porque tú no eres bienvenido a este lugar, y el irrespeto, le ponen sobrenombres a uno, uno sin conocer a la persona, ya lo comienzan a poner sobrenombres, y comienzan a uno, hermanos, a todos ser muy diferentes, en el mundo todo se vale, pero cuando llegamos a Cristo, nos merecen respeto, porque sabemos que ellos saben con quién anda, con uno de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, y por cuando él anda con ustedes, hermanos, le temen hasta los demonios, le temen, ellos no pueden hacerle daño de ninguna manera a ustedes, incluso cuando le van a decir algo, o le voy a reclamar algo a ese tal hermano, hermanos, si Dios no lo permite, no lo hacen, no lo hacen, aunque pueden estar muy enojados con el hermano Marcos, pero si el Señor no lo permite, no lo hacen, no, están atados, si el Señor no lo tiene, no puede decir nada, no puedes opinar nada, hermanos, cuando venimos a Cristo, dice la palabra que nos hace nuevas personas, ¿verdad que dice que sí? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿cuántos cristianos sabemos aquí, hermanos, para la gloria de Dios? ¿Cuántos cristianos sabemos aquí para la gloria de Dios? Día tras día, le pedimos al Señor a que nos cambie, a que nos transforme, a que nos guíe a toda verdad, como dice su palabra, dice el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, hermanos, el Espíritu Santo, Él no va a guiar a toda verdad, Él tampoco se puede confundir, amén. Imagínense, el pecado es odioso y destructivo, ¿qué es lo que hace? Destruir nada más, el pecado, el pecado es el cáncer del ser humano, que todo lo tenemos, es la lepra del ser humano, son las ataduras diarias del pecado. Y déjeme decirle algo, de que muchas veces dicen, no, en la iglesia muchas veces no hablan del pecado, hermanos, para que nosotros podamos llevar una vida agradable a Dios, es necesario, es necesario, es necesario, que la palabra de Dios nos enderece y caminemos bien delante del Señor, hermano, porque hoy estamos viviendo más que todo tiempos difíciles, que si nosotros no estamos preparados, usted sale de aquí, usted no sabe si va a tener un accidente de tránsito, usted sale de aquí, no sabe si, si de repente pasa una guerra y nosotros nos, en el camino, qué sé yo, hermanos, hoy en la mañana está habiendo una noticia, en un estado de aquí de Estados Unidos, hubo una balacera y mataron como qué, 15, 18 personas, Nueva York, imagínense hermanos, como dijo el hermano, ve la noche, tenemos que estar preparados, porque si la muerte nos sorprende, usted y yo sabemos a dónde vamos, pero si realmente a nosotros no nos dicen en la iglesia, hermano, tú estás mal, y la palabra nos confronta, porque como dijo el hermano acá, uno no sabe nada, hermano, de su vida no sabe nada uno, uno predica la palabra tal como es, sin quitarle ni poniendo, y el objetivo es que nosotros caminemos junto con el Señor, y que no caminemos de lejos, sino que caminemos de cerquita con él, y que en un momento dado de peligro, usted sabe dónde salir corriendo, hermanos, sí o no, de eso se trata el evangelio, por eso dice en romano, mire, cuando escribió la carta a Pablo, a los romanos, esta iglesia de Roma ya estaba, dice la Biblia, y le escribió, no con saludos, si usted lee el primer capítulo, no le escribió con el aspecto de saludar aquí el apóstol Pablo, etc., no, les habla desde el inicio, les habla, pero con la espada se baila del Señor, y les dice, y les corrige, las cosas que estaba haciendo, ¿por qué él escribió de esa manera? Porque sabía Pablo, Dios le había iluminado a Pablo, porque si no hubiera sido la cosa diferente, y llegamos al capítulo número 6, y vemos en el versículo número 1, ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Es una pregunta, hermanos, que es una pregunta que el mismo se dice, ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, hermanos, la gracia de Dios es más grande que el pecado, amén, pero por eso mismo dice Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, a través del Espíritu Santo, ¿Qué pues diremos? Es esa pregunta, ¿Vas a seguir pecando? ¿Vas a seguir haciendo, buscando el viejo hombre? Si nosotros el Señor ya nos sacó de esa, de esa vieja casa percaminosa, y nos puso en una casa nueva, donde todo está nuevo, ¿Sí o no? Que es la casa de Dios, donde habita el Espíritu Santo, en la casa vieja, ¿Qué es lo que puede haber en una casa vieja? Hay terror, hay cosas, hay olor, hay mal oliento, hay desgracias en una casa vieja, hay suciedad, hay cosas que, ¿A cuánto le cuesta aquí limpiar su casa? Y mantenerlos limpitas, ¿verdad, hermanos? Pero en una casa que esté sucia. Hermano, ya voy para su casa, estoy aquí afuera, y la casa está, pero, la casa está patada arriba, ¿Por qué no hicieron piezas? Huele horrible, y no echamos pero nada, y el baño está feo, hermanos, de eso, de ese, de ese ámbito, de ese lugar así, nos sacó el Señor a la casa de él, donde dice la palabra del Señor, que moraremos con él, porque él se fue a preparar moradas, para aquellos, que hacen la voluntad del Señor, hermanos, no para cualquier persona, si es para él, ya se lo haga fuerte, hermanos, él se fue a preparar moradas, para que cuando nosotros, lleguemos, ya las tenga listas, que bonito es cuando le dicen a uno, ¿Ya vas a venir? Ya te tengo la comida lista, vas a venir a la casa, ya te tengo tu cuarto listo, el cuarto está muy limpio, huele riquísimo, la cama, vas a dormir, pero con un bebé, no te vas a querer ni levantar, al siguiente día, lo mismo fue el Señor, a preparar el siguiente día, le preguntaron a una señora, tenía muchos hijos, y le dijeron a la señora, ¿Y usted cómo hace? ¿Cada hijo que va naciendo, lo va queriendo más que el otro? Le dijo, no, ¿Sabe cómo hago yo? Sí, ¿Cómo hace? Usted tiene como 12 hijos, tiene como 12 hijos la señora, cada hijo que ha venido naciendo, le voy abriendo un campito en mi corazón, y ahí va llenando ese amor en cada campo, entonces, si ahorita van siete, viene el siguiente, son ocho, ahí habrá un espacio en mi corazón, para que habite mi hijo también, y todos, aunque sean veinte, treinta, lo que pueda ser, y ahí evitan en mi corazón, todos mis hijos, amores iguales, Jesús dijo, yo voy al cielo a preparar morada, para lo que cada uno de vosotros, estemos con el Señor hermano, usted no se pone alegre por eso hermano, Él está haciendo esa obra, el taller a los cielos, para que todo aquel, gloria a Dios hermanos, y es por eso de que dice la palabra en el versículo número dos, ya lo tengo aburrido, ¿verdad? Dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto es al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cuáles son las características, de un fallecido? O sea, cuando alguien, cuando el médico viene, y darle el diagnóstico, de una persona viviente, en un hospital, en cualquier lugar, y dice, está muerto, está muerto, está muerto, número uno, ya no tiene vida, número dos, ya no respira, ya no tiene circulación, en sus penas, ¿Qué más? Está inerte, está inerte, o sea, que no se mueve, no se mueve, ok, no se mueve, ¿verdad? No cabida, no levanta los brazos, no abre los ojos, no lo mueve, no abre la boca, no disfruta el paladar, no huele, ¿Sí o no? No tiene nada de eso, muerto. Nada. Hermanos, se dio un caso, fíjense, lo voy a contar, un hermano, estaba contando un testimonio, bien grande, y dice, de que en su iglesia, casi la gente, no adoraba a Dios, mire lo bueno, que en esta iglesia, adoramos al Señor, hermanos, gloria a Dios, hay que sentirme la presencia, del Señor, que estaba allá, todo aquel que viene, yo creo que se enamora, de este lugar, porque es un lugar, grande en el Señor, para la gente, en su óptica, en su óptica humana, lo ve pequeño, pero en el Señor, este grande, poderoso, amén, gloria a Dios, y miraba, el hermano, miraba que en la iglesia, nadie, no cantaban, muchos no cantaban, cantaba solamente, el que estaba al frente, decaliándose, y dijo, bueno, y qué pasa en la iglesia, y hoy, qué pasa en la iglesia, y uno de los días, de tanto, lo que hizo el hermano, fue de que por ahí, le dijeron, hace tal cosa, vino él, y obedeció, y de repente, dice que él se fue, a las dos semanas, y él regresó, y cuando regresó, le dijo a la iglesia, que un hermano, de la iglesia, había fallecido, y quién será, quién será, porque el pastor, no quería decir, quién era hermanos, pero yo creo, de que, poniéndome los zapatos, de los hermanos, y así como él, cuando uno tiene amor, de Cristo, primero para que el Señor, y después en uno, y el amor que Dios nos da, dice, hay que amar a nuestro prójimo, como nosotros mismos, y nosotros, el sentir, que el hermano, se nos fue, o la hermana, no dijo el pastor, que quién se me ha ido, mañana, en la noche, tendremos el férretro, la iglesia, quiero que toda la iglesia, esté apoyando, esta actividad, de dolor, hermanos, y tenía el férretro, estaba el férretro, en la iglesia, en el frente, y dijo el pastor, bueno, aquí está el férretro, es un hermano, yo quiero que hagan, una fila, que entren, de izquierda, hacia la derecha, que lo pasen viendo, y después vamos a, hacer un devocional, hermanos, y comenzó la cola, de hombres y mujeres, a ver el hindú, el hermano, que había fallecido, y algunos, cuando lo miraban, se tapaban la cara, y salían, llorando, y otros, salían riendo, y llegó el momento, que les digo, que los querieron ahí, el hermano, pasó el día, puesto un espejo, en el férretro, cuando usted, iba y miraba, su cara, se miraba, el hermano, aleluya, y ahí miraba, si uno estaba vivo, en el Señor, o si estaba muerto, como el que pensábamos, humanamente, que iba a estar muerto, como el, como el férretro, y el que se sentía mal, con el Señor, automáticamente, salía llorando, porque, en el Señor, sabemos que estamos vivos, para agradarlo al Señor, y el que está muerto, no le puede alabar, porque está muerto, o no abre su boca, no palmea, porque está muerto, pero si alaba a Dios, usted está vivo, porque tiene, esa bendición, de vida eterna, en el Señor, amén, lo bueno, como le digo yo, y maravilloso, que acá hay un pueblo, que le teme al Señor, hermanos, y cuando nos hablan, del pecado, uno puede hablar, tranquilamente, del pecado, y si incomoda, hay que ponerse, las pilas, hermanos, hay que ponerse, cuenta con el Señor, porque Él viene pronto, por una iglesia, sin manchas, sin arrugas, hermanos, la lucha, es de todos los días, aquí por eso, no juzgamos a nadie, sea como venga, le decimos, venga, siga viniendo, el Señor, va a tratar en su vida, hermanos, el Espíritu Santo, es el que transforma, al ser humano, nosotros no somos, para transformar, a nadie, el Espíritu Santo, es el que, el que lo ha transformado, a usted, y es el que me ha transformado, a mí, para la gloria de Dios, y Él es el que hace, cambios radicales, en nuestras vidas, hermanos, amén, gloria a Dios, hermanos, gloria a Jesús, aleluya, dice, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿o no sabéis que todos los que hemos, sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, en su muerte, gloria a Dios, hermanos, el bautismo, es, simboliza la muerte de Cristo, amén, cuando venimos a los caminos del Señor, somos bautizados en el Señor, adultos, para poder entender, qué es el bautismo, y para usted, que usted ya está, ya ha sido bautizado, o aún no se ha bautizado, le animo para que se bautice, y si ya se bautizó, recuerde, la enseñanza, y si no, para ahora mismo, le vamos a recordar, la enseñanza, el bautismo, para nosotros, lo que hicimos, que es el bautismo, hermanos, morir, morir el pecado, morir el viejo hombre, y nacer en Cristo Jesús, amén, aleluya, morir, el viejo hombre, y nacer en Cristo Jesús, si, gloria a Dios, si entendemos Cristo Jesús, en nuestra vida, si entendemos todo, hermanos, amén, y ese es el objetivo, de venir a la iglesia, cada, cada vez que hay culto, para ver, que el Señor, nos va a hablar, nuestra vida, hermanos, cuando yo leí, esta palabra, y comencé yo a ver esto, hermanos, yo lloraba, en el Señor, porque yo le decía, gracias Señor, porque me está pegando, a mí también Señor, hermanos, hermanos, morir, en el mundo, y vivir para Cristo, o sea, que no vamos a participar, en las cosas del mundo, si son pecaminosas, no podemos participar, porque, ¿qué estaremos agradando al Señor? no podemos agradar a dos señores, porque no somos tampoco, parte de dos señores, desde que llegamos, a los caminos del Señor, dice de que, él nos compró un precio de sangre, dice, somos propiedad privada, de Cristo Jesús, por cuanto a los demonios, y ninguna otra cosa, no pueden hacer nada, hermanos, porque está el Espíritu Santo, está el Espíritu de Dios, con nuestras vidas, y si nos pasan muchas veces las cosas, es para que nuestra fe pueda crecer en él, y poder decir, gracias Señor, por lo que estoy pasando, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona, en tu divinidad, así que cualquier momento, que usted esté pasando, hermanos, no es porque usted esté en pecado, como muchas veces le decían, aquellos amigos a Job, será que ha pecado este Job, y que por esto lo está castigando Dios, niégalo, le decía la esposa, muérete, eso es lo que hace muchas veces, entre comillas, las amistades, que nosotros tenemos, para que vas a la iglesia, vos hacerte rico el pastor, que eres con los diezmos, y las ofrendas, es que no es para el pastor, hermanos, es para el Señor, todas las obras de las iglesias, es para que la obra, pueda seguir caminando, y predicar el Evangelio, para que si en un momento dado, no vaya a decir usted, es que nunca me enseñaron, los caminos del Señor, claro que se le han enseñado, claro que le están diciendo, cosas que no le agradan al Señor, usted no las tiene que seguir haciendo, si el Señor nos rescató, de una vieja persona, un viejo, de una vieja persona, en cambio, en el caso de nosotros los hombres, ya no podemos, tener esa vieja persona, nuestra vida, ya no podemos ser mentirosos, ya no podemos ser mal hablados, ya no podemos, tener malos pensados, mejor hay que orar, hermanos, hay que orar, y si dice la palabra, de los diez mandamientos, resumidos en dos, si nosotros nos queremos, vamos a creer, también al vecino, vamos a creer ahí, a la otra persona, hermanos, pero si nosotros, no nos queremos, como vamos a querer al otro, si en vez de querernos, nos odiamos, que hacemos malas miradas, y eso es detener a Cristo, no hermanos, eso no es detener a Cristo, gloria a Dios, hermanos, el bautismo en agua, es un símbolo, de la unión del creyente, con Cristo, y la muerte, al sepultarse, y la muerte, y la resurrección de él, hermanos, no se ponen a pensar ustedes, cómo fue, imagínense, cómo fue la vida de Jesucristo, cuando nació la persecución de él, él creció, como todo uno de nosotros, como ser humano, tres años y medio, de ministerio, enseñando la palabra, y sin ser así, la gente no le quería a él, hermano, y al final, una semana antes, la gente que le decía, Osana, Osana, al hijo de David, era casi la misma gente, porque no era toda, crucifiquen, y como dice la palabra, mudeció, anteriormente, usted sabe, porque ya se ha predicado, que anteriormente, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, que a base de animalitos, era el sacrificio, para el perdón de pecados, del creyente, en aquel entonces, ahora no, vino un solo sacrificio, para todo el mundo, hermano, que es Cristo Jesús, hermano, que es Cristo Jesús, hermano, gloria a Jesús, todos los sacrificios, ya no, ya no, ya no se tenía que hacer otro sacrificio, porque ya él lo hizo todo, en la cruz del Calvario, y dice, en el versículo, en el versículo 4, porque somos sepultados, juntamente con él, para muerte, en el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó, también los muertos, por gloria del Padre, así también nosotros, andemos, en una, vida nueva, ¿Usted nunca se ha puesto a imaginar, acerca de poder ir a morir a la cruz, con Cristo hermanos? No, pero es que es, indifícil hermanos, al creyente, comience, le pide un momento de atención, si usted viene y dice, yo voy a ir con Cristo a la cruz, y yo voy a morir con él, ¿Cuánto dolor sufrió nuestro Señor Jesucristo? Por lo que estaba pasando, ¿Cuánto dolor sufrimos, cuando son cosas, pecaminosas, y el Espíritu Santo dice, no, no vayas, no, tú no vas, y comenzamos, en el Calvario, de la carne, a estar crucificando la carne, y me dice, y hacerle obediente al Señor Jesucristo, por lo que está haciendo nuestras vidas, y estar nosotros juntos con Cristo, crucificados, ¿Usted nunca se ha puesto a pensar hermanos? En este momento, yo me puse a imaginar, yo crucificado con Cristo, morir para el mundo, en la carne, y después ir a las aguas del bautismo, para, 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 para nacer de nuevo en el Señor, sepultar al viejo hombre, donde poder decir, que ya las cosas han cambiado en Cristo Jesús, porque Él es vida, y vida en abundancia, este es el Evangelio de Cristo, eso es lo que se predica, ya usted sabe, usted sabe, las malas mañas, que teníamos, o que tenemos todavía, y que no son agradables a Dios, no hay necesidad, que nosotros podemos ser tan, tan, en palabras tan, tan duras, y poderlas explicar, usted las entiende, de la mejor manera hermanos, porque el Señor nos ha dado, dice que Él nos ha dado entendimiento, Él nos ha dado un espíritu de, cobardía, no, no verdad que no nos ha dado un espíritu de cobardía, de poder, aleluya, de dominio propio, usted puede decir, Señor, tú eres el que veía, si tú sabes, si esto es malo, yo no lo voy a hacer, si esto no te agrada a ti, yo no lo voy a hacer, y cuando nosotros estamos atentos a la palabra, yo sé que la palabra llega hermano, llega a tiempo, ya fuera de tiempo, el Señor no le agrada, que nosotros sigamos, pecando, que la gracia es grande, pero tampoco tenemos la libertad, tampoco no tenemos, porque la gracia es más grande, que el pecado, ya puedo hacer lo que, porque como la gracia es más grande, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, no es así la cosa hermanos, tenemos que pensar hasta dos veces, lo que vamos a hacer, y así también el Señor, también, si nosotros somos obedientes, el Señor va a comenzar a darnos bendición, de parte de él, vamos a comenzar a crecer espiritualmente, en el Señor hermanos, y vamos a hacer bendición, no solamente para nuestra familia, sino para toda la gente, que nos pueda rodear en nuestras vidas, y poder decir, sabes que, yo antes, en el viejo hombre, yo era, pero era, era malo, pero ahora en Cristo Jesús, el Señor me ha cambiado, me ha transformado, que hoy yo te puedo ayudar, a que tú puedes salir, solamente por la misericordia, de nuestro Señor, Jesucristo, y nadie más, que puede ayudar, a salir del problema, que tú tienes, cada uno de nosotros, tiene un expediente, en el Señor, que gracias a Dios, estamos acá, en la iglesia, otros, han cometido, cosas graves, han violado, la ley de Dios, y la ley, y la ley terrenal, y están cumpliendo, penas en la cárcel, otros, están cumpliendo, penas en el hospital, porque le fue mal, prácticamente, lo que quería hacer, no se le llevó a cabo, y al final, terminó en el hospital, y costudiado, por las autoridades, y otros, no pudieron llegar, a ese momento, ni al hospital, ni tampoco a la cárcel, sino que tuvieron, que llegar al cementerio, solo Dios, y ellos saben, si se arrepintieron, de sus malos caminos, si nosotros, ahora, estamos acá, en este lugar, escuchando palabras de Dios, usted sabe, cosas que no le harán a Dios, y que no permite, de que la gracia, pueda desarrollarse, en su vida, automáticamente, estamos más delante de Dios, es bueno recapacitar, es bueno de comenzar, a pensar, dónde estamos, y para dónde vamos, amén, y así también, como Jesucristo, murió y resucitó, así también, nosotros resucitamos, en él hermanos, porque ya el viejo, ya nosotros, ya ni nos acordamos, yo me imagino, que cuando usted le dice, hey, pero, vos eras tremendo, pero era, el tiempo pasado, ya Dios, ha cambiado, nuestra mente, Dios, ha cambiado, nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar, nuestro modo de vestir, y mire yo, wow, gloria a Dios, ahora que, vive hermano Anthony, gloria a Dios, verlo así, de esa forma, gloria a Dios, ver a este muchacho, vestido, totalmente diferentes, hermano, quien no hace eso, que el poder del Señor, hermano, déle palmas al Señor, hermano, solamente la presencia, del Señor, hace cambiar al ser humano, cuando nosotros nos dan consejos, y vamos a escuchar consejos, de gente, que a lo mejor pueda tener una experiencia, conoce, que el mejor consejo, es ir a la palabra del Señor, es ir a orar, y esperar que Dios haga todas las cosas, hermanos, por eso dice, andar en una vida nueva, en la vida antigua, en la vida vieja, uno pasaba en fiestas, uno pasaba en cosas, que no le agradaban a Dios, uno pasaba en cosas, que no había, que no había cumplido, que todos, siempre me invitaban, porque yo siempre llegaba, y si no decían, de decir, traete un licorcito, yo era el primero, por ejemplo, yo era el primero, que llevaba ahí mi pie, mi pata, de no sé qué, y comenzamos a ver, todo eso, lo que éramos antes, sin Dios, y sin esperanza, y ahora cuando tenemos a Cristo, ya las cosas van a ser diferentes, una nueva vida en Cristo Jesús, ahora ya no tenemos que perdernos los cultos, y ahora hay que orar, ahora hay que hablar con el Señor, ahora hay que llunar, para si nosotros queremos crecer, y nosotros queremos trabajar, en la hora de Dios, también tenemos que tener, esa nueva vida, resetear totalmente, todo nuestro cerebro, y que Dios, verdad, meta información nueva, en nuestra mente, para poder agradarle a Él, porque si es así, es mentira hermanos, ahora, una nueva vida en Cristo, hay que orar, hay que perseverar en el Señor, hay que cantar alabanzas, hay que estar escuchando, otra música, porque, miren hermanos, cuando usted viene, y comienza a escuchar la música, secular, por decir así, donde lo transporta la música secular, al mundo, al pasado, y le trajo una, se le trajo un recuerdo, ay, es que me recuerdo, y comienza a usted, y después le da nostalgia, y comienza a llorar, porque escuchó esa bendita música, la puso a llorar, se contaminó su mente, su corazón, y comenzó, a sentir aquel mismo sentimiento, desde aquel tiempo, y comienza a llorar, si es Él, por lo que sea, por la tristeza, por el novio, por la novia, porque le fue mal, le pagó mal, solo me despistó, solamente me quitó la plata, y me acuerdo de esta persona, que, en vez de ser favorable, y que después hasta la quiere, volver a llamarle, para poderle reclamar, hermano, aleluya, y por tu culpa, me quedé sin dinero, por tu culpa, no compré el carro que quería, porque me quitaste la mitad, pero si escuchamos, palabra de Dios, escuchamos, alabanzas para el Señor, estaremos gozosos, solamente en el Señor, hermano, a Él, a todas las glorias, hermano, ¿sabes? Porque eso es lo que nos acerca, a la gracia del Señor, el pasado ya pasó, démosle vuelta a la página, ya ni se recuerde, si usted era, si usted era de aquellos, que prestaba, y nunca pagaba, y si usted era también, ajá, un don Juan, un ramo verde, lo que sea, hermano, o si usted le gustaba, ir a, ir a buscar ahí al kinder, a los niños, y uno ya como la edad grande, pero eso era antes, hoy ya no, porque ya no cambió el cerebro del Señor, ya no vemos como mirábamos antes, ¿verdad? Hoy somos diferentes, hoy queremos enamorarnos más del Señor, ser de fiel, más del Señor, si antes no ofrendábamos, y no llamábamos, habrá que hacerlo para el Señor, hermanos, porque el Señor es el que, el Señor es el que bendice, pero lo importante es tener esa vida nueva en el Señor, como dijo el apóstol Pablo, dice, ¿qué podiremos, perseveremos en el pecado para que la gracia hunde? De ninguna manera, por eso que nosotros como cristianos, ya no tenemos que andar pecando, hermano, ni pensar como el pecador, tenemos que ser diferentes, porque qué feo cuando nosotros decimos, llamarnos cristianos, y somos más malacates que el otro, por eso la gente no cree, para ser como, ahora no soy cristiano, y ahí es donde ensuciamos el Evangelio de Cristo, totalmente lo ensuciamos, de una manera que no, hombre, no me das, es que vos no me das testimonio, de lo que tú crees, y así, ¿quién se va? ¿Quién, quién, quién va a invitar a alguien así, de esa manera? Ahora, si somos nuevas criaturas, las cosas, las cosas viejas pasaron todas, todas son hechas nuevas, por lo tanto, tenemos que pensarnos, y ponernos en los zapatos de nuestro Dios, hermano, si nosotros vamos a ser de bendición, hay que ser de bendición, pero de verdad, hermano, de verdad, no hay que estar poniendo, por decir así, ay, es que sí, me conviene que el hermano ande con él, o me conviene de hablar con el hermano, o me conviene de ir a la iglesia, porque ya estando a la iglesia, pues, el pastor me puede dar para la renta de un mes, o no sé qué, o ya nos pensamos tonteras, ¿me entiendes? eso no es de un cristiano, yo sé que Dios pruebe, y Dios, él nunca deja desamparados sus hijos, dice la palabra, amén, y por lo tanto, tenemos que caminar de la mejor, y si caminamos, hermano, cualquiera, le va a decir a usted, yo quiero ir a la iglesia, hermano, yo no quiero quedarme, yo quiero ser salvo con ustedes, hermano, ya ve que si nosotros confiamos en el Señor, no siempre, sea que la prueba, la duda, o la dificultad, que nosotros estemos pasando, si confiamos en el Señor, Él nos va a ayudar, hermano, no se preocupe, aunque usted pueda decir, pero es que, hermano, ya casi me quitan la casa, pues, no se la van a quitar, no se, no, no deje, no dude como Pedro, y tampoco vuelva atrás, se recuerda de que Pedro, volvió otra vez a la pesca, Pedro era un pescador, cuando lo llamó a Jesús, a perseverar en el ministerio, pero como Jesús ya había, ya no estaba Jesús con ellos, regresó a tirar otra vez las redes, yo sé que no hizo nada malo, porque para mí, yo creo que no fue pecado, pero no entendió espiritualmente, no entendió lo que Jesús, le estaba diciendo a Pedro, que Él iba a ser pescador de hombres, a eso es lo que nos llama el Señor, cuando conocemos a Cristo, que pesquemos esas almas, hermanos, pesquemoslas, traigámoslas a la iglesia, o usted mismo, de Él, habla la palabra del Señor, póngase a orar, y las cosas van a ser diferentes, van a crecer en fe, no cualquiera los va a engañar, no cualquiera le va, los va a desentender, de quitar del centro, que ustedes llevan caminando con el Señor, no cualquiera, ese es el objetivo, de venir a la iglesia, ah hermanos, pero ya lo sé, pero para que nos recuerde, el Señor nos está diciendo otra vez más, porque la palabra sí, desde cuándo se viene predicando la palabra, de Dios, desde mucho, desde mucho tiempo, desde el antiguo testamento, Jesucristo les predicaba, saquen los, los rollos, eran unos rollos, dice la, saquen los rollos, los papiros, también se presentaron a través de, 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 ¿cómo se llama? de lo que dan los animales, los cueros, 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 allí también, de, de esa forma, en el tiempo de antes, cuando vino Jesucristo, de esa forma, leía la palabra del Señor, los judíos, en aquel entonces, y ahora que está la palabra, en, todos los idiomas, ahora, no lo vamos a entender, si tenemos la vieja, la vieja naturaleza, pero si tenemos, una nueva vida en Cristo, la vamos a comprender, y vamos a saborear, cada momento que pasa, porque el Señor, le dijo eso a Pedro, porque le dijo el Señor, eso a Moisés, no se recuerda, cuando le fue, cuando fue el llamamiento de Moisés, y vi, dile al faraón, y yo de parte, ¿de quién le voy a decir? Yo soy, del gran yo soy, el que va contigo, o sea, ¿quién va, quién va, a cada uno de nuestras vidas, hermanos, es el gran yo soy, el Dios, el Padre, y el Espíritu Santo, no es cualquier cosa, no, es el más grande de todo, aquí nos estamos, diciendo de que, no hermano, tenemos que servir en énfasis, a quien creemos, a quien le servimos, ahora, si ya tenemos la nueva vida, y ya estamos con el Señor, y ya estamos agradando al Señor, sirvámosle al Señor, sirvámosle, todos los momentos, sirvámosle al Señor, amén, que cuando haya actividades, véngase para la iglesia, traiga más gente, y si en un momento dado, pues hay que hacer alguna reunión familiar, en alguna casa, pues vayamos, y comencemos a enseñar la palabra de Dios, hermanos, muchas veces, hay gente que no sabe, porque nadie le ha explicado, como dice su palabra, que estaba aquel eunuco, dice, en Hechos de los Apóstoles, y, fue Felipe, transportado por el Espíritu, no estaba el eunuco, y usted sabe, esa parte de la palabra del Señor, que dijo, que no entendía, lo que estaba leyendo, acerca de, de Isaías 55, parquera, no que, uno te decía, que como cordero, se la ha llevado al matadero, pero si nosotros, ya lo sabemos, entonces hay que, hay que seguir echándole ganas, hermanos, amén, de eso se trata, los caminos de Dios, hay que estar en la nueva vida, cuántos de vosotros, tenemos nueva vida, hermanos, cuántos de vosotros, tenemos nueva vida, en el Señor, hermanos, sigamos adelante, que el mundo, no nos pueda sorprender, hermanos, cuando hay un momento dado, del mundo, usted, en el nombre de Jesús, dice la palabra, que podemos reprender, siempre, en el nombre de Jesús, te reprendo, y siga adelante, porque el enemigo, no le agrada, cuando uno está caminando, con el Señor, imagínese, cuando se había disparado, los fusibles, en todo tanto, este tiempo acá, y anoche, se dispararon los fusibles, aquí en el culto, cuando a mí, de repente, se me había quedado, grabado la música, y se quedó la música, trabada ahí, cuando el enemigo, está malísimo, hermanos, pero la gloria del Señor, es la que está aquí, en este lugar, póngase sobre sus pies, hermanos, por el enemigo, nos했amos en la cruz, chau, Gracias.